Vamos al lío con nuestra primera receta que se hace en un momento, de verdad, no lleva demasiado curro. Fijaos qué sencillo, 100 gramos de harina de trigo, normal, monday, lironda, 100 gramos de harina de arroz, la venden en casi cualquier súper. Y por aquí tenemos levadura, medio sobre 8 gramos, 3 huevos talla L, chispum, la masa está hecha con un poco de sal. Además, 3 patas de pulpo cocidas, 6 setas sitake, que pueden ser champiñones si no encontráis sitake, ajeta, zanahoria y cebolleta. Complicaciones las justas. Y luego vamos a hacer una salsita de acompañamiento porque estas tortillas se suelen acompañar, o tortitas como le queramos llamar, se suelen acompañar de alguna salsa por encima y nosotros vamos a coger una mayonesa, la vamos a atunear con, mira, esto se lo pongo ya, aceite de oliva virgen extra, un poco de salsa de soja, un poquito de miel, un poco de ajo seco y un toquecito de picante. Y con eso te sale una mayonesa súper chula, súper rica y muy original. Así que lo primero de todo, vamos al lío. Nos vamos a poner, mira, lo primero vamos a hacer la masa para que repose ligeramente y se humedezca bien porque es una masa súper sencilla. Sabéis las tortitas que desayunamos o que merendamos, bueno, a cualquier hora están buenas, tortitas americanas, de toda la vida, ¿no? Bueno, pues es una masa bastante parecida y de hecho si a esto le pones un poco de grasa, que puede ser mantequilla o aceite de girasol, y un poco de azúcar tendrías esas tortitas, tal cual, aunque no lleven harina de arroz las originales tendrías unas tortitas dulces coreanas. Bien, pues entonces mezclamos aquí las partes iguales de harina de trigo y de harina de arroz, le metemos levadura química, la de toda la vida, esto lo mezclamos, me hará falta una varilla, que me la podía haber preparado, sí, que se me ha olvidado, también, no pasa nada. Mezclamos todas las harinas con la levadura y le ponemos a esto un pellizco generoso de sal. Ya veréis qué cosa más marciana y más buena y sobre todo más sencilla de hacer. Me gustan mucho estas recetas coreanas, ya sabéis que en la pera limonera hemos hecho muchas recetas coreanas, porque es una gastronomía, la reivindico bastante, porque es de sabores, no tiene un picante salvaje, por lo menos lo que yo conozco, se puede tunear muy fácilmente y luego además tiene otra cosa bastante maja y es que, pues ves estos ingredientes y dices, bueno, pues no se aleja mucho de la gastronomía nuestra y que encima es bastante, bastante diferente a cualquier cocina asiática, o a mí me lo parece, por eso os digo, se me ha caído aquí una cascarita, así que la retiro, justo cuando se acerca la cámara, se me tiene que caer una cascarita, no falla. Muy bien, meneamos por aquí, tres huevos, batimos un poquito al centro, se va a hacer ahora un barrete, es normal, nos hace falta lo que le quede, diluir un poquito, disolver con un poquito de agua y así aligeramos, rebajamos un poquito la masa, ¿vale? Porque si no queda muy espesa. ¿Cuánta agua hace falta? No hay una medida exacta, yo voy a coger una jarrita, agua fría del grifo y chispún, no hace falta más, de hecho la voy a coger ya, ¿vale? Esto por aquí, yo creo que con 200 vamos a ir de sobra, pero bueno, agua fresquita, importante, ¿eh? Muy bien, vamos a poner de momento una tiradica y la textura tiene que ser como de unas natillas bastante espesas, ¿vale? Porque luego todo lo que vamos a poner va a soltar un poquico de agua, pues que si la cebolleta, que si la zanahoria, todo eso va a aligerar la masa, así que te tiene que quedar un poquito más dura de lo que debería. Vamos poniendo agua y vamos dándole al brazo para hacer esta tortita marciana y deliciosa a partes iguales. Perfecto, ni un grumo ni medio, un hilo fino que cae constante, fijaos, esto es más o menos lo que tenéis que fijaros, levantáis la varilla y habéis visto que cae un chorrillo constante, pues eso es lo que tiene que suceder, aparcamos esto por acá y nos vamos a poner manos a la obra. Los ingredientes del geón o de la tortita coreana, porque no lo voy a poder pronunciar bien, así que le vamos a llamar tortita coreana, son muy variados, los podéis hacer de marisco, por ejemplo, con pulpo como lo vamos a hacer hoy, muy típico el de langostinos, lo podéis hacer con carne, con pollo, con cualquier carne de cualquier tipo y también únicamente vegetales. Y tiene una textura muy particular. En Corea se usa mucho la harina de arroz, que nosotros no la empleamos prácticamente para nada y la verdad es que tiene una textura muy particular allí donde la pongáis, tiene otro tacto en la boca. Vamos a coger sartén, que la tenemos ya a fuego medio y con la tapadera, para tener que ahorrar tiempo, que es de lo que se trata. Ahora ponemos un fuego suavecito la tapadera y cuando llegamos aquí, esto está ya muy caliente, la sartén no ha sufrido y nuestro recibo de la luz tampoco, que os lo tengo dicho. Perfecto. Le vamos a dar candela, vamos a dejar que se doren las setas bien y que se queden churruscaditas. Y mientras tanto unos ajetes que ya tengo prácticamente limpios, le vamos a quitar alguna capita más que veamos. Perfecto. Y esto por acá. Cortamos, pues en cortes asiáticos, oblicuos, como sus ojos, claro que sí. Es un corte bien molón, muy estético. Ahí está. Y de esta forma vamos a empezar a ponerle los tropezones a nuestras tortitas marcianas. Ahí está. Y con ingredientes nada habituales. Zanahoria. Me encanta. Cuando veáis el aspecto, os puede recordar incluso a una tortilla de las nuestras, de las tradicionales, al que le hemos metido unos cuantos tropezones. Pero es que el tema de las harinas le cambia completamente la textura. Os recomiendo que la hagáis. Es una cena bastante molona, contundente, con la que pueden cenar tranquilamente varias personas. Así que si sois de familia numerosa, os estoy dando la solución para alguna cena bien rápido. Y gustan bastante. Tienen bastante éxito. La cocina coreana en general, pues mira, partiendo del bulgogi, o bulgogi, o como se pronuncia también. Es que no tengo el título de coreano, así que ya me perdonaréis. Pero partiendo del bulgogi, que es una ternera marinada y que hemos hecho en la pera, y que es para mí mi plato favorito, pasando los fideos de boniato, unos fideos que también son mis favoritos. Se nota un poco, ¿no?, que me gusta la cocina coreana. Mirad, aquí en Aragón todavía no ha abierto ningún restaurante de cocina coreana. Pero, pero, yo creo que está al caer. Por Madrid, Barcelona, Valencia, así grandes ciudades, sí que hay bastante. Sobre todo donde hay turismo, claro está. Pero, ojo, si tenéis oportunidad, si vais a alguna de estas ciudades, si tenéis oportunidad de reservar en algún restaurante coreano, porque además pasa una cosa, y es que los restaurantes coreanos, están regentados por coreanos. Y los restaurantes japoneses, sabéis que en su mayoría, no están regentados por japoneses. No me digáis que os estoy diciendo una cosa sorprendente, porque supongo que lo sabéis. Bueno, por los restaurantes coreanos, como es una gastronomía de la que de momento parece que no se puede sacar mucho dinero, que no es tan popular, pues oye, o eres coreano o nadie monta un restaurante coreano. Así que, si vais a una de estas ciudades, os recomiendo que reservéis en algún restaurante coreano. Veréis un poco por internet las críticas que hay, os fijáis un poquillo de lo que haya y probáis. Es una cocina súper asequible. No hay restaurantes coreanos en España que yo sepa, pues de tres estrellas, ni mucho menos, ni de una estrella tampoco. Son muy familiares y, ojo, yo en los que he estado, que son unos cuantos, me ha encantado siempre. La frescura del producto, como miman todo, ellos son muy sociables, muy roceros o, por lo menos, muy educados y muy serviciales, la verdad, que te hacen sentir como en su casa. Así que, pues bueno, eso os puedo decir de la comida coreana y de los restaurantes coreanos. Tenemos por ahí todas las verduricas, las setas que, si os fijáis, tienen un churrusque maravilloso. No le quiero poner la sal todavía a las cosas para evitar que suden todavía. Cuando estén cocinas ya será otro cantar. Y por aquí tengo esta verdurica que me ha quedado por aquí, esta cebolla va para adentro. Y por aquí tengo las patas de pulpo, que yo creo que con dos va a ser más que suficiente. Lo que voy a hacer es, fijaos, vamos a cortarlas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que van a sobresalir un poco de la tortilla. Vamos a hacer una tortilla fina. Hay distintas técnicas, ¿eh? Se puede hacer más gordita o más fina. A mí me gusta más fina y que sobresalgan un poco los ingredientes. Y además, luego en la boca está más agradable. Entonces, lo que vamos a hacer es coger y cortar en rodajitas que sobresalgan un poco de la tortilla, que se queden ahí levantadicas, pero que tampoco sean muy gordas, ¿vale? Así que vamos cortando. ¡Oh! El pulpo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Mira, cosa más rica, que te lo venden ya cocido perfecto, porque otras cosas, mira, sale mucho mejor hacértelo tú en casa. Pero estas paticas de pulpo, si no te apetece por lo que sea cocer pulpo, que yo lo entiendo, pues es una solución bastante, bastante socorrida y válida. Ponemos por aquí el pulpo. Ole con ole. Vamos a terminar estas dos paticas maravillosas. Y voy a dejarme los dos rabitos que tenemos aquí, las colicas, las puntas, para decorar nuestra tortilla coreana. Esto para adentro. Fuego a toda máquina. Y salteamos esto hasta que quede bien churruscadito. ¡La carameliza asado! Ahora sí que ponemos un poquito de sal, porque no habíamos puesto nada de nada. Perfecto. Mezclamos. Muy bien. Tenemos todo bien rustidito. El pulpo, los vegetales... Para mí es mejor ponerlo cocinado a la masa que ponerlo crudo, porque si no te va a soltar muchísima agua. Y habrá cosas que se queden menos cocinadas de lo que debieran, por ejemplo, los ajetes. Así que mejor cocinamos, producimos la carameliza asado y después volvemos a cocinar, pero esta vez ya mezclada con la masa. Mirad, qué mejunjito mágico. Lo bueno que tiene que estar esto. Cuando descubrí esta receta digo, pues mira tú qué tontería. Igual que hay tortitas dulces, que son las que usas para hacer esas tortitas, que luego lo pones encima chocolate, miel, nata o lo que sea. Pues las puedes tunear, les puedes poner dentro lo que quieras, salado o dulce. Y anda que no está bueno esto. Muy bien. Próxima idea. Por si alguna vez me embarco en un food truck, por si acaso, pues voy anotando cositas que para mí serían un gran éxito. Bueno, por ahí, el papel de cocina fundamental para este tipo de cosas. ¿Para qué voy a fregar esta sartén? Que ya sabéis que, joder, en la pena limoneada nos gusta la limpieza y yo soy, o por lo menos intento serlo, escoscado. Pero hay muchas veces que fregamos las cosas, pues un poco sin ton y son. Porque si voy a hacer aquí exactamente lo mismo que las verduritas que he cocinado, pasamos un papel de cocina y aquí paz y después gloria. Calentamos la sartén. Importante. Una sartén que tengáis con tapadera que encaje. Así que aseguraos antes de que tenéis una, porque va a cocinarse mucho mejor si lo hacemos con tapadera. Y el vapor ayuda a hacer efecto horno y la parte de arriba se nos cocinará mucho más rapidito y podremos darle la vuelta mucho más fácilmente. Así que todos son ventajas, amigos. Ponemos aceite de olía virgen extra. Tengo un fuego ahora sí bastante sano, un guero. Repartimos ese aceítico, que no es una tontería, con un pincel, que lo tengo aquí a mano. Ahí, está ahí por las paredes también. Que no haya peligro de agarrón. Perfecto. Muy bien, cantidad justica de aceite, pero que no falte. Muy bien, cuando notemos que aquí ya hay un calor sandunguero, creo que lo voy a hacer con esto directamente, para que voy a manchar un cacito, si esta herramienta me vale también. Muy bien, mezclamos ya por última vez todo, para que no te caiga solo masa y no se quede todo el tropezón en el cuenco. El aceite, si puede ser antes de que humede, que siempre es mejor, pero muy calentico. Ahí está. Perfecto. Y vertemos. Me van a salir dos tortillas. Esta por aquí. Repartimos. Casi no arranco, ¿eh? Me quedaba ahí atascado. Repartimos bien la masa. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Y ahí veis que asoma por los trocicos de pulpo, los de verduritas, y esto es precisamente lo que andábamos buscando. El fuego está bastante calentito. Aún lo voy a subir un poco más. Mirad como ya ha cuajado nada más tocarlo, que se nota que se desliza. Ponemos la tapadera. Y esto es igual, exactamente igual, una vez más, que una tortita americana. Cuando haya hoyuelos o jicos de esos que se le hace en la parte de arriba que no está cocinándose, o que sí, pero mucho más lento que la de abajo, será el momento de darle la vuelta. Y lo haremos como una tortilla. Exactamente igual que una tortilla de patata, para que nos entendamos, con un platito a la antigua usanda. Bueno, por aquí, volvemos a la mayonesa que teníamos aparcada con aceite de oliva virgen extra. Es una mayonesa de bote, pero la vamos a tunear para que esté bien buena. El aceite ya hace que esté bien buena. Le vamos a poner un pelín de salsa de soja, no mucha. Le ponemos también un toquecito de miel, tampoco demasiada, pero que endulce ligeramente la mayonesa. Un pelín de ajo seco. Y hacemos una especie de mayonesa de ajo seco, deliciosa. Y un toquecito, ahí lo tenemos, de picante. No demasiado, ¿eh? Voy a ser bueno. Bueno, mezclamos esto muy bien. Y os garantizo que esta salsita, vamos, está riquísima. Y nos va a servir para tunear nuestra tortilla. Que, por cierto, vamos a ver cómo va, que la he dejado con un fuego sandunguero. ¡Puf! Esto está casi... Mirad, 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 mirad. Todos esos agujeritos son señal inequívoca de que a esto le falta bien poco. Entonces, ¿cómo vamos a darle la vuelta? Si fuese malabarista, que a mí esto nunca se me va bien, lo reconozco, le daría la vuelta en el aire. Creo que lo intenté una vez en mi vida, no me salió. Y fue tal el cargo de conciencia, de ver una tortita en el suelo, que jamás lo he vuelto a intentar. Si lo intentase me saldría, seguramente. Pero lo mal que lo pasaría. Hasta el momento que me salga, no estoy dispuesto a pasar por eso. Así que, aceitamos un plato, habiendo platos y existiendo esta técnica, ¿qué necesidad hay de jugarse la comida? Sí, muy bien. Ponemos por acá, lubricamos el plato con aceite de oliva, una, dos y tres. ¡Tacata! ¡Oh, ho, 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 ho! Luego tenemos un poquito más de aceite por aquí. Esto es. Deslizamos, gracias a la lubricación, y doramos también a fuego, esta vez muy fuerte y durante solo un minutito, por esta cara. ¿Y qué nos queda? Pues emplatar y comer. Así que, ¡ya estamos! Esto con decisión. Como te quedes a mitad, ¿veis? Pues no sé hacer malabarismos, pero por lo menos sacarlo de aquí, eso sí. ¡Oh, mirad qué cosa más bonita! Siempre hay que dejar la tortilla coreana, española, francesa, cualquiera, pues a la vista el lado más bonito. Esto es así, es de perogrullo que me diré, jodiranzo, vaya cosas tienes. Bueno, pues os lo digo para que lo sepáis, que es que a veces pecamos un poco de tontos. Tenemos un lado más bonito que otro y lo ponemos por... Ah, no cuesta nada. Si hubiese salido más bonito el otro, cojo otro plato, le doy la vuelta y friego el plato más a gusto. Ahí sí, que para qué. Cogemos por aquí nuestra mayonesa tuneada y salseamos ligeramente. ¡Oh! ¡Qué cosa más rica, de verdad! Vaya marcianada deliciosa que nos estamos currando. Patica de pulpo por aquí, patica de pulpo por allá, para que se sepa de qué va la cosa. Tallo de cebolleta picado bien finito. ¿Ponemos un perejilico? Venga, sí. Cocina coreana, para ti y para mi hermana. Pero perejil, siempre. Forever. Así que lo tenemos. Una deliciosa tortita coreana de pulpo y verduritas. No dejéis de hacerla. Como decía el gran Pedro Oliva, un abrazo. ¡Que os penará! ¡Si, ya m Jadi! ¡Que os penará! ¡Que os penará! ¡Si, ya m takeaways!